...de bibliotecología y documentación de la misma concurrencia y es editor y fotógrafo profesional. Tiene varios libros publicados, aquí los de los más recientes son 11 y el último es uno publicado por la editorial TREA en el año de 2005. Además tiene varios libros como de fotografía, incluyendo uno publicado en el año 2005. Es autor de varios artículos sobre su especialidad en el año 2006, tiene dos en la revista de documentación en ciencias de información y tres en 2005. El doctor Sánchez Vigel nos tiene la presentación, el uso y aplicación del documento fotográfico. Entonces se doy la palabra. Muchas gracias por la presentación generosa. Gracias a UPEI por invitarme a estar aquí y poder hablarles a ustedes en la fotografía de algo que seguramente tienen casi todos ustedes a mano a diario. Y me corresponde, y además es un honor para mí, felicitar al doctor Hernández Pacheco. Lo hago en nombre de todos los profesores españoles sin duda porque de alguna manera todos hemos estado emocionados viendo representar este plan. que a mí personalmente, supongo que a todos, me pareció interesantísimo y que si se lleva adelante con el trabajo de todos ustedes, pues es una excepción. Yo quiero hablarles de fotografía en general, de documento fotográfico en particular y de sus usos y aplicaciones. Pero hablarles del uso de la fotografía es prácticamente hablarles del uso en general de toda la imagen y esto es ciertamente complicado. Entonces este trabajo que hemos comenzado a realizar hace muy poquito tiempo, lo que pretende es estructurar ese tipo de usos y estamos comenzando ahora a trabajar en ello con un par de usos específicos, que serían el uso público y el uso privado, para ver a continuación, como he de explicándoles. Unos breves apuntes nada más antes de empezar a ver las fichas. Y es para comentarles que nosotros tendemos a pensar siempre que todo ha sido fotografiado. En general, cuando hablamos de la fotografía o cuando necesitamos algún documento relacionado con la imagen, siempre tenemos en la cabeza, por el hecho de estar viendo y estar relacionado con el sentido de la vista, toda la fotografía, la idea de que todo ha sido fotografiado y eso es lo que pretendo en todas las conferencias romper sistemáticamente. Hay muchísimos ejemplos, podría ponerles anécdotas muy interesantes, sobre todo relacionadas con el cine. Cuando los directores de cine buscan las imágenes de sus propias películas, lo que no buscan es la imagen en movimiento, sino la imagen fija, la instantánea, no considerando que en el rodaje, en todos los rodajes, hay un foto fija que no puede fotografiar todo el cine, de la misma manera que se capta la imagen en movimiento. Entonces, estos usos y aplicaciones los veíamos desde dos puntos de vista generales. Y yo les he apuntado aquí en esta primera ficha un término que es el término credibilidad, que tiene que ver con todos nosotros de manera personal, conmigo, con ustedes. La credibilidad ha ido vinculada desde el principio al documento fotográfico. Siempre la fotografía ha ido evolucionando, lógicamente, desde la industria por la computación económica. Pero cuando la fotografía surge, porque la foto no es como el texto, no es como la escritura, que no tiene un nombre propio asociado a la invención, la fotografía si lo tiene, tiene un nombre de un francés, aunque se inventara en paralelo con distintos países, y estoy hablando además en México, un país que ha cultivado la fotografía al 100%, si lo comparamos, incluso con España, donde tendría que hacer una crítica altísima, porque en España no hay ni un solo museo dedicado a la fotografía, por ejemplo. Esa palabra credibilidad va vinculada al documento desde que aparece la fotografía desde el primer momento. Lo que pretenden los fotógrafos ha sido siempre documentar, y a partir de allí han establecido determinados usos y aplicaciones que les muestro enseguida. Hay tres usos en principio, todo esto lo vamos a desarrollar, y está por desarrollar en un programa de trabajo, pero hemos determinado ya tres usos, que sería el uso histórico relacionado con la propia fotografía y con las acciones en el tiempo. Hay un uso privado relacionado con las acciones personales, en seguida lo vemos, y hay un uso público relacionado con las acciones de difusión de la fotografía y de la imagen en general. Y en cuanto a las aplicaciones, partiremos del final de las dos aplicaciones contundentes, que se llaman a cabo ahora, pero que son muchísimas más, si lo contempláramos no solo desde el punto de vista documental, sino artístico. Desde el punto de vista documental, formativo, sería la aplicación a la prensa y la aplicación a la edición. Si lo hiciéramos desde el punto de vista artístico, y yo nunca he separado los dos elementos, yo creo que toda fotografía es arte y documento en sí misma, toda fotografía artística lleva un mensaje y por lo tanto es documento. Si lo hiciéramos, como les decía, desde el punto de vista artístico, tendríamos que hablar de los usos en el cine, en la literatura, etcétera, etcétera. Bueno, ejemplos habría muchísimo. Hay tantos que, por ejemplo, el más emotivo es cuando García Márquez, en Cien años de soledad, coge a uno de sus protagonistas y dice que monta un estudio de la guerrotilla para fotografiar nada más y nada menos que a Dios. Y se dedica todo el día a hacer fotografías, a abrir la cámara y a dejar que la luz impresione, a ver si consigue fotografiar a Dios. Y en el cine, pues, y en tu fila, por ejemplo, vosotros, tu mancavote, etcétera, etcétera. Pero no debemos olvidar que estamos hablando a ese nivel y podría hablarles a otro nivel que no tiene que ser más bajo, ni arte ni artesanía, porque en este mismo momento el señor que nos está documentando con la fotografía, está documentando el acto, está generando documentos que van a ser usados aquí o aplicados después y se publicaran. Es decir, si tuvieran una difusión. Las imágenes ilustrativas de las fichas que van viendo, simplemente el documentario mínimo, esta es una página de un álbum todavía no clasificado, todavía no hemos investigado ni hecho el análisis sobre los personajes que aparecen aquí, pero ve usted que es un álbum romántico de mediados del XIX y todavía podemos encontrar este tipo de documentos, que usted ha comprado en el rastro de Madrid, probablemente encontramos todo este tipo de documentos muy disperso y en España, sobre todo en las bibliotecas y dentro de las bibliotecas. Ahora, hablándoles de este tipo de documentos en relación a la actual situación de la fotografía, que es fotodigital, donde los soportes han cambiado radicalmente y cuando definíamos fotografía como mensaje, como documento, como un mensaje sobre un soporte, ahora estaríamos hablando como un mensaje que son ceros y unos bits y bytes, ¿sobre qué soporte? Sin embargo, en las bibliotecas todavía seguimos encontrando y vamos a seguir encontrando ese tipo de soportes que sí que vamos a tener que conocer, analizar, tratar y obviar. Desde el punto de vista histórico, voy a hablar sólo de un aspecto que es el uso de la fotografía para explicar la propia fotografía y así se ha investigado desde los aspectos, que sería la técnica y el continente o desde el contenido, desde la técnica o continente, la fotografía lo que ha hecho ha sido explicar los aparatos de obtención de la imagen, o sea, que se podría estudiar la fotografía a través de los aparatos y por otra parte, hablar de los soportes que les acabo de comentar. En los dos casos se comienza con el agarrotipo, el que seguramente todos ustedes habrán oído hablar, que no permite ninguna reproducción porque no es traducido y es un documento único y excepcional y desde ahí hemos llegado a la fotografía digital con cámaras que es con sólo pulsar el disparador, plano bonito fundamentalmente entre los modelos recientes, nos permiten obtener 12, 13, 14 documentos sólo pulsando el disparador prácticamente iguales porque no hay un documento igual a otro una vez que pulsamos, son sucesivas imágenes en el tiempo. Y desde el punto de vista del contenido, pues he apuntado ahí los contenidos documentales y artísticos, pero la historia de la fotografía y el uso de la foto en ese sentido se ha hecho en varios aspectos, por ejemplo el estudio de la fotografía local, el estudio de la fotografía de autor, el estudio de la fotografía en muchísimos otros aspectos, por materias en todos los aspectos que ustedes consideren y la suma de todos esos estudios serían los que configurarían evidentemente la historia de la fotografía en general. Esta imagen que ven ustedes aquí es del torero Rodolfo Gaona, recuperada del fondo, Rodolfo Gaona muy querido en España, anónima y recuperada del fondo de la editorial Spasacalpe para la que trabajé muchos años, que me ha permitido traer estas imágenes aquí para que ustedes las vean con otras que veremos al final. El seleccionar a Rodolfo Gaona es evidentemente un niño, pero además es porque fue su esposa Carmen Ruiz de Morales, la amante de Alfonso XIII y ahora la corona española reconoció a uno de los hijos que tuvo con una esposa de él por otro lado. Desde el punto de vista del uso privado y del uso público, que son esos dos aspectos, lo consideraremos así. El uso privado será personal pero entendido, cuando digo personal será como persona física o persona jurídica, es decir, el uso que se hace de una fotografía por las personas y por las empresas privadas que hacen un uso interno. En ese caso tendremos el uso privado que tiene que ver con la memoria y con el álbum, con el álbum de recuerdos. Pero el hilo, la línea es muy débil porque muchas de las imágenes, y en esto se está trabajando actualmente y de manera excepcional, muchas de las imágenes particulares de uso privado, privado me refiero siempre a personal, físico y además de empresa también, están traspasando esa línea para ser utilizadas con uso público que sería general o común. Es decir, cuando se están recuperando todas las imágenes de colecciones particulares, por ejemplo ahora se trabaja mucho en España recuperando los de los álbumes de los ensiliados españoles, de la postguerra, ahora muchísimos. Se está recuperando toda esa memoria gráfica para reconstruir esa historia de postguerra del exilio español. Este uso público lo he resumido en cuatro puntos generales que se había documentado, la documentación de, digamos, bibliotecas, archivos, los museos, en cuanto a que hacen un aspecto importante de difusión y de tratamiento de sus fondos y por unas fotografías que generan, porque no olvidemos que hay dos aspectos, la fotografía que estamos creando, digamos, como original y lo que la ley de protección intelectual española define como mera fotografía que se refiere a las reproducciones. En ese sentido los museos tienen, por ejemplo, un fondo documental fotográfico extraordinario de las reproducciones de sus propias obras de arte. Pueden tener otras obras por una parte y por otra parte los documentos gráficos o fotográficos. La imagen que ilustra esta ficha es un estudio de fotografía de principios del siglo XX, de Garzón, que es un fotógrafo francés, que se estableció en Sevilla y es seleccionada la imagen, evidentemente es complicado, y se nos selecciona imágenes para ilustrar esto por la cantidad. Pero la he seleccionada para que vean ustedes el escaparate que eran las tiendas de fotografía, y va a decir los estudios, pero realmente no eran estudios, sino que no miraban galerías, para que vean ustedes la cantidad de fotos expuestas y el sentido que tenía o el uso que tenía, en ese caso, la fotografía de los estudios o galerías fotográficas, que es el de la comercialización, generalmente. Y en cuanto a las aplicaciones, para dar paso ya en la segunda parte, usos y aplicaciones, me interesa más. El resultado del uso privado es el de la recuperación de los fondos de algo que les he comentado ahora mismo, pero nos interesa más el resultado del uso público como aplicación, que sería en este caso a los medios de comunicación, prensa, audiovisuales y publicidad, a la edición, ahora lo veremos un plato más en detalle, a los libros y a la edición electrónica, a las redes, internet y webs, y a los museos en general, con lo que les he comentado. Ahora, problemática, y problemas que tenemos en relación con ese uso, por una parte, y problemática, ventajas y por una parte, la credibilidad, el uso que se está haciendo del documento como justificación de los hechos, es la aplicación. Siempre que se utiliza un documento y se aplica, puede ser manipulado. El término manipulación no es peyorativo en este caso, no quiero decir que sea negativo ni positivo, porque simplemente el corte de una imagen de horizontal aléctrica es una manipulación, como en este caso, esta fotografía que les pongo en el Tíbet, pero que es muy ilustrativa, porque resume en una sola imagen lo que está ocurriendo en el Tíbet, un monje con la boca tapada, pero con la boca tapada para que no pueda expresar lo que se siente en ese momento. Y el otro aspecto que he querido resaltar aquí es el de la creatividad, la foto como arte, y hablar de suceso, y les hablo de la documentación fotográfica en general, y de la información. ¿Por qué incluyo la foto como arte? Pues porque al aplicarse la fotografía, sobre todo a la prensa digital, y como los tamaños son mínimos, que lo digo un poco más abajo en la ficha, como los tamaños se han reducido, porque estamos leyendo en pantallas, y no podemos ver esas imágenes en tamaño mayor de la prensa impresa, se han tendido a crear galerías fotográficas, de manera que se han trontado la parte informativa por la parte artística, porque al fotógrafo le ha permitido abrir el campo, y al tener galerías de carácter informativo, como sólo una foto interesa, con información directa, en relación con la noticia, el fotógrafo lo que ha hecho ha sido generar otro tipo de imágenes, tratarlas y mostrar lo que está haciendo, pero desde otro punto de vista, no sólo el informativo que es inmediato, sino que la galería, como va a estar más tiempo, permite al fotógrafo recrearse, crear más o tratar las imágenes, y se entrojan esos dos aspectos, y el informativo cuenta con el artista. Las aportaciones serían mayor cantidad de imágenes en la aplicación a la prensa digital, de hecho, cuando entramos en algún periodo digital, no sabemos, o no llegamos a controlar qué cantidad de imágenes tiene, porque nos salta una, pero si pinchamos y hacemos los clips, puede ser 10, 12, hasta 14 fotos en relación con la misma noticia, la creación de las galerías, que les acabo de comentar, y los aspectos negativos serían esos formatos mínimos, porque además de que la pantalla limita, los propios creadores, o documentalistas gráficos, o editores gráficos, que se llaman prensa, lo que hacen es seleccionar las imágenes en tamaños muy limitados, hasta que uno tiene que pincharlas así, poder ver esa imagen, lo que limita mucho en el tiempo, cuando tienes necesidad de la consulta inmediata. Y luego, en la prensa digital, lo que está ocurriendo con la fotografía, en cuanto a la aplicación, es que hay falta de pies explicativos, y que se considera pie explicativo, el propio titular de la imagen. Y en cuanto a la edición, que es el otro gran campo de aplicación, y que les confieso que personalmente me apasiona, podríamos hablar de la aplicación al exterior de los libros, que serían las cubiertas, y al interior, bien en pliegos o bien en ilustración al texto. Los pliegos serían las ilustraciones agrupadas, y al texto a lo largo de todas las páginas que llevará el libro, y que generalmente suelen colocarse la página en un par, que es la que vemos a la derecha, pero es entrar más en el campo del marketing y de la publicidad. Considerando esto, en el exterior y en las cubiertas, ahora les pondré un par de imágenes, para que vean ustedes a lo que me refería con la manipulación. Y en cuanto al interior y los pliegos, hay algo en lo que no se ha trabajado prácticamente nada, desde este punto de vista del documento fotográfico, que son las obras de referencia. Yo creo que las obras de referencia, también que las enciclopédias son las enciclopédias, le debemos mucha parte del saber, aparte del anonimato, de todas esas ilustraciones, también dibujos, porque han quedado sin reflejarse los nombres de las personas que han trabajado en esto, la cantidad de información gráfica que han aportado, y es también en las infografías actuales y en la cartografía. Esas enciclopédias le deben mucho al soporte de la educación, también la aplicación a las obras históricas, a las biografías, a los ensayos, etc. Las aportaciones, en este caso, de la aplicación a la edición, han sido fundamentalmente la difusión por las grandes tiradas, sobre todo los de diccionarios y científicos de ellas. Y un aspecto a considerar muy importante, que sería general para todos los casos, pero que en el mundo de la edición es muy especial, es el tema de los derechos de actor, en el que voy a entrar, pero que es muy importante que consideremos, en cuanto que, si se aplica un documento, para su difusión, siempre o nunca debemos olvidar, aquí hago un paréntesis, como profesor de la fotografía, que esa foto tiene siempre un nombre de autor, siempre, será desconocido, pero siempre tendrá nombre de autor detrás y habrá que respetar los derechos, porque creo que la ley vigente en cada país. Estas son algunas de las imágenes, dos, tres nada más, que les voy a poner de la aplicación de la fotografía a la prensa, es el diario El País, con las fotografías del ciber, y lo único que me interesa resaltar son los otros, son las más seleccionadas, es que vean ustedes, quiénes han sido los que han podido trabajar ahí, en esa zona, y a la derecha o en agencia AFP. Y es otro paréntesis para decirles a ustedes cómo lo que comentaba al principio de la credibilidad es lo que está cerrando las puertas a las géneras, a la génera, a generar nuevos documentos fotográficos, porque el fotógrafo es hoy un testigo, un testigo excepcional de los hechos, y generalmente ya, sin excepción, si no existe la imagen, no existe la noticia, no creemos ya en el texto, es más, cuando nos hablan de un político que ha escrito, por ejemplo, decimos, ah, es un político, y si nos hablan de un periodista, incluso de nombre, nos dice, bueno, es su manera de pensar, aún no haciendo periodismo de opinión, pero la fotografía sí va a marcar el hecho, y sí va a hacer creíble el hecho, y en este caso, es la misma fotografía de antes, pero con la firma de Reuters, son solamente las agencias, o bien France 3, porque Francia se ha agotado mucho en este tema, o Reuters las que han estado, para poder seleccionar este tema, evidentemente como cualquier otro, porque ese es el tema de un momento. Y en relación con la edición, dos imágenes más, para que vean, cómo se puede manipular la imagen, y cómo podemos hacer una lectura posterior, y en la aplicación. Este libro, La prisionera de Teherán, en este libro se ha respetado la misma imagen de origen, para hacer la traducción al español, desde el texto inglés, al texto español, pero sí les pido que observen, como esta señora que está a la derecha, porque verán ahora la imagen real, de donde se ha tomado, de la agencia COVER, COVER es una agencia española, que distribuye los fondos de COVER, de COVER, perdón, que presenta Bill Gates, que tiene la mayor agencia del mundo, en una mina, en Minnesota, con cerca de 40 millones de imágenes digitalizadas, aunque ya Bill Gates, por fin, se ha dado cuenta que todo no puede ser digitalizado, y ha frenado ese proyecto, porque quería digitalizar el mundo. Con una buena y muy buenísima intención, pero es imposible digitalizar todas las fotografías que hay, ya históricas. Miren, libros de Marina Neymar, que dice ser la imagen de la derecha de la señora, y lo que significa, el concepto prisionera, relacionado con esta señora, y la imagen de la que se ha tomado. Les hablaba de manipulación, una imagen horizontal, que ha sido cortada en vertical, y donde ha desaparecido el personaje. Sin embargo, al hacer el análisis, yo creo que ha cometido un error, no por la manipulación, sino por el concepto, pero es una opinión personal, como el historiográfico. Es mucho más fuerte, al hablar de la prisionera de Terán, el haber mantenido, incluso en vertical, al personaje, porque si ustedes se fijan, este señor, viste, de manera occidental, por parte de los vaqueros, muy moderno, mientras que ellos, mantienen el estilo tradicional, y hubiese sido todavía, mucho más contundente, hablar de la prisionera de Terán, habiendo dejado la imagen, con ese gesto tan dulce, que significa, con la mano por detrás, pero que significa mucho, cuando se mira, sobre todo para las mujeres, para el concepto nuestro, el apoyo de este tema, cuando se mira, hacia un mar tranquilo, que se le pese a mano en la cintura, parece que nos sorprende, los otros. Bueno, pues, voy a ir terminando, porque tengo el primer aviso, hablando en términos de abrimos, y, he hecho una selección, de fotografías también, como agradecimiento, a Quir, y a todos ustedes, del fondo, de las fotos, que tiene Espasa, de algunos fotógrafos, especialmente de Uruguay, fotógrafos norteamericanos, que vinieron a finales del siglo XIX, a México, para hacer, para captar, cómo era el país, son diez imágenes nada más, que te vas a ver enseguida, y, por cierto, no lo sabía, haciendo una investigación ayer, sobre Uruguay, he visto que con la punta, ya le he dedicado un par de libros, nada más y nada menos, con esto quiero decir, que el trabajo de Juan Arcuta, sobre la fotografía, es excepcional, insisto, si lo comparamos, con cómo se está tratando, el tema de la fotografía en España, hasta este momento, y hago otro paréntesis, para agradecer, al profesor, López 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 Llepes, y al equipo de la Facultad de Documentación, actualmente, desde Cano Fernando Ramos, por apoyar la documentación fotográfica, como asignatura, porque, es de las pocas facultades, donde se apoyan, este tipo de trabajos, en este momento, en España, y en la Universidad de la Concentración, y estas son las fotografías, de las que me hago comentario, simplemente las paso, verán ustedes a la derecha, la firma del fotógrafo, porque no todas son de parte. Están tomadas hacia 1900, y publicadas en la enciclopedia universal hispanoamericana, ese magno proyecto, que nadie en el mundo, ha podido realizar, de la misma manera que ellos pasan en aquel momento, con las mejores firmas, y las mejores imágenes recopiladas, en todos los países, sin excepción, en todos los continentes. Hablaré con el doctor Hernández Pacheco, para poner a su disposición, las fotos, si es que no las tiene ya, igual, no tiene los originales. Gracias. 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 Gracias.